Poco a poco se van retomando las actividades en The Arte Studio, porque usted ya sabe que en la jerga artística el show siempre debe continuar. Hemos logrado reunir a todos los tutores con algo que es normal dentro de The Arte Studio para comunicarle la mecánica y todos los proyectos que tenemos. Esta fue una reunión especial y es la primera reunión en que tuvimos que enfrentar los que siempre estábamos detrás y nuestra figura pública que era Dionisio era el que enfrentaba la reunión, llevaba adelante y explicaba todos los proyectos. ¿Cómo se continúa en materia de trabajo? En materia de trabajo sigue exactamente lo mismo, igual Dionisio ha tenido sus alumnos por 15 años preparándolo para enfrentar este tipo de situaciones y están preparados para poder llevar adelante. Se viene una profesora de danzas clásicas, ¿esto es cuándo? La semana que viene, el 12 y 13 de abril, la maestra Marielena Markendorf a dictar un seminario intensivo de metodología de estudio y después clases para intermedios y avanzados de técnica clásica y preparación física y elongación. ¿Quiénes pueden participar? Toda la gente que tenga preparación clásica pueden tomar las clases y los maestros también en la parte metodológica y ya va a traer material. ¿No necesariamente los alumnos de D-Arte exclusivamente? La gente de afuera que quiera y esté interesado en el curso no tiene más que venir a D-Arte Estudio o llamar a los teléfonos de la institución que ahora lo vamos a decir. D-Arte Estudio D-Arte Estudio